¿Qué tal? Buenas tardes compañeros. Mi nombre es Vicente Mendoza Hernández del grupo séptimo semestre, grupo F y carrera de Ingeniería en Agronomía. Bueno, el tema que a mí me tocó se llama Códex Alimentarios para el Manejo de Plagas en Productos Orgánicos. En donde vengo a darles una información sobre lo que es el significado, la finalidad, lo que contiene, para qué sirve y quiénes lo están conformando. Bueno, pues empezaré. El significado en latín significa ley o código de alimentos, en donde hablan que la ley o código de alimentos llevan unas ciertas normas que debe recabar ciertos... debe de pasar por ciertas personas que lo den por aceptado el producto, si es muy bueno, si es muy malo o no, o si es rechazado. La finalidad, proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude en el mercado contra declaraciones de propiedades. ¿A qué nos vamos con la finalidad? Nos habla sobre el fraude que mucha gente está pasando y, pues, más que nada, pues, ayudar a las personas que son engañadas. Entonces, pues, esto nos ayuda que la información de un producto, al vender un producto, sea correcto y sea muy bueno para que el consumidor no vaya de ciertas maneras de, pues, engaño, que llegue en sus buenas manos, que quiera utilizar en un cultivo, en un café, en maíz, que le sea bueno, que le sea útil y, pues, bueno, pues, que sea de muy buen producto. ¿Qué contiene? Disposiciones sobre higiene, en alimentos adictivos alimentarios. Pues, pues, más que nada, tiene que ser elaborado de, de muy buena calidad. Bien, tiene que venir un buen producto, porque tiene que ser elaborado como un ejemplo que les podría dar, pues, la vacuna del COVID. Ciertamente que esa vacuna, pues, pasó, este, por varios, por varias reglas, que al final de todo, tenía, y tuvo que llegar a, tuvo que llegar a varias personas para ver si es aceptada o no, porque, pues, más que nada, que tiene que dar un buen, un buen producto a conocer, como que la, a los demás no les haga daño. Bueno, en base a eso, pues, es parecido a esto, que, que deben de ser de una buena limpieza, que no haya pasado por infecciones, porque si lleva algo de más, pues, ya no sería un buen producto, ya sería que estaríamos afectando al productor. Bueno, ¿para qué sirve? Es un conjunto de normas de alimentarios adoptados internacionalmente y presentados de manera uniforme. Pues, más que nada, pues, ahí ya nos está diciendo de que, en qué nos sirve, ¿no?, un conjunto de normas. Entonces, el códex, eso es, que le está en beneficio a todos. No podemos, no les podemos vender un producto que no sea de, que haya pasado, que sea aceptado. Porque, si, si está mal, si es un producto que ni siquiera pasó por ciertas cosas, por ciertos lugares, es un producto que no les va a generar ni beneficio. Les puede, al contrario, les puede afectar mucho, porque no, no les dará buen uso en, en lo que, lo que necesitan utilizar. ¿Quién lo conforma? Pues, cuentan, en la actualidad, con 165 países de miembros que representan más del 98% de la población mundial. Pues, más que nada, lo estamos conformando. Toda, toda la gente, la humanidad, lo, lo maneja. Porque, queriendo, queriendo o no, esto debe, tiene que ser basado en unas ciertas normas que, que si se lleve a cabo. Porque, la mera verdad que, pues, nadie le va a gustar que les estén dando productos que no, que no le lleven en un, en un buen estado. Eh, pues, este, dos, más, más, eso les viene beneficiando lo que son las empresas grandes. Porque no, no, también a ellos no les conviene vender productos que les pueda afectar más adelante. Porque, sinceramente, no están perdiendo poquito, están perdiendo millones. Y, entonces, ellos, para darse a conocer, necesitan de productos buenos y para que la gente sea satisfecha también. Eh, bueno, esta fue mi exposición. Espero les haya gustado, que pasen buena tarde y sería todo.